Hoy a la una de la tarde Ya no resisto más ¿Celo? Ay, déjame Ay, déjame Déjame darle cuenta a Octavio de tu relación con Frida ¿Le tenías que venir a meter? A la cama ¿Eso fue lo que hiciste? ¿Te lo metiste a la cama? ¡Arrastra! Entre el amor y el odio Hoy a la una de la tarde por ATV ¡Gracias!